Estábamos hablando de la legitimidad de las decisiones del Tribunal Constitucional frente a las decisiones que toma el Gobierno Central en cuanto a la cuestión sanitaria, concretamente en el derecho que tienen los inmigrantes a recibir esa asistencia si no tienen papeles. Les hemos pedido también que formen parte de este debate, que utilicen los canales de comunicación, el teléfono cuyo número va a aparecer ahora mismo en pantalla y también ese muro que tenemos en Facebook, ese perfil, tiene que buscar café y más y acabamos de recibir hace unos minutos una opinión que vamos a pasar a leerla. El espectador se llama Caos Caótico. Dice que simplemente con la sanidad no se negocia y que ninguna persona se tiene que quedar sin asistencia sanitaria porque somos personas y no números. Aquí en esta mesa se ha hablado mucho de las cuentas, de si realmente las cuentas van a salir o no, pero aquí el espectador nos está diciendo que somos lo contrario, no somos números y somos personas. Emi. Claro, bueno, sí, es que el debate al final no queda más remedio, aunque yo entiendo lo que decís y tal, y la postura de Emilio, pero es que no queda más remedio. Claro, los espectadores se quedan con esta cuestión, ¿no? Claro, es decir, qué tipo de gobierno queremos, cómo lo queremos. Somos una sociedad, mira, a mí antes lo decía fuera de cámara, pero sí que me llama la atención un gobierno que presume de ser católico cristiano, que sin embargo vulnera las bases mismas del cristianismo. Eso es, por ejemplo, otra cosa. Ahora, si fuésemos un Estado, yo qué sé, realmente no religioso, pues a lo mejor lo entendería, que llegue un gobierno que ya no se importa, un bledo, la gente y atenderlas, porque aquí lo que pita es la pasta. Tanto tienes, tanto vales. En Estados Unidos el sistema, todos lo conocemos, sabemos cómo va, y ha dejado a 20 millones de personas fuera del sistema, que tienen que andarse las canotas, esto por los datos que yo he oído, quien quiera que aporte los suyos. Pero no se sorprende, porque siempre ha sido así. Lo que sí es sorprendente es que hayamos tenido y nos lo hayan quitado. Es que es diferente. No podemos hacer esa comparativa, porque en Estados Unidos todo el mundo sabe su sistema sanitario y cómo funciona, y que tienen 20 millones de pobres, y que eso es un desastre. Pero eso ya lo sabemos. Pero en España hemos tenido otras acondicionantes, y yo creo que renunciar a ellos es dificultoso y poco caritativo. Ya no nombró la religión, ya poca caridad al hacerlo. Porque yo creo que, ya he dicho antes, nadie es pobre porque elija ser pobre, en las circunstancias. Ya sé que no es el debate de Emilio, sé que no es el debate de Emilio, pero... Vamos a escuchar a todas las opiniones. Si el oponente en este caso hubiera planteado el debate en términos sociales, yo no hubiera dicho en absoluto. Emilio, el debate una cosa es inevitable que traiga la otra, ahora sí que es verdad que vamos a analizar el papel del Tribunal Constitucional, pero también es importante quedarnos con ese mensaje, porque muchas de las decisiones del gobierno se están cuestionando precisamente por eso, por el grado de humanidad que tiene, y bien a colación lo que estáis proponiendo, pero podemos seguir andando, Manuel. Bueno, es cuestión de que hace unos años había dinero de sobra, este país era de los ricos, estábamos en cabeza de eso, y no era ningún problema pagarle la sanidad a todo el mundo. Ahora mismo somos de los más pobres de Europa, y ya digo, todavía no hemos parado, seguimos cayendo por esa pendiente. Y la cuestión es la siguiente, evidentemente, si la cosa fuera así de fácil, como estáis hablando, porque todos los países de Europa tienen restricciones, a las personas sin papeles, mirad, hay una serie de cosas que también se hacen en España, por supuesto una urgencia se atiende, sea de sin papeles o sea con papeles, eso no estamos hablando de eso, si hay una persona ahora mismo, una mujer que quiere dar a la luz, inmediatamente la atiende, no le preguntan si tiene papeles o no, estamos hablando de una asistencia continuada. Y eso evidentemente es muy costoso, y entonces se tiene que restringir por dos motivos, el primero porque digo que si lo hace solo España y no lo hacen los demás países de Europa, hay un efecto de llamada tremendo, tremendo. Y la segunda cosa, porque ahora mismo, los mismos que estamos pagando la seguridad social y tal, nos vemos ya con serias limitaciones, ahora hay una persona que se va a hacer ahora mismo un análisis, por ejemplo, de próstata y le dicen que dentro de un año y tal, ya están las cosas que se notan así, hace de estos cuatro años no pasaba eso, te hacías un análisis, dentro de quince días ya te llamaban, ahora ya te están dejando seis meses, y bueno, leís todos los días, que me dan una operación para dentro de tres años, ya los mismos que están pagando. Entonces las cosas no están como antes, y hay una diferencia entre lo que queremos todos, queremos un mundo feliz, sin que haya hambre, sin que haya enfermedades, sin que haya tal, pero eso es lo que queremos, la realidad es que estamos en un mundo que depende, y yo no sé cómo lo solucionéis los de izquierdas, de la economía, tanto tienes, tanto vales. ¿Por qué estoy en este lado de la mesa o algo de esto? Estás en el lado más extremo de la de la izquierda. Yo añadiría a tu argumentación algo que pondríamos ajeno. Pondríamos ejemplo en el caso de, en el caso de porque puede ocurrir, como tú estás diciendo, que por un análisis que no se hace, una persona se muere, que está pagando todos los derechos y se muere en ese periodo de tiempo, y yo pondría encima de la mesa algo para que todo el mundo lo entienda. Es mejor, ya digo que nunca es mejor porque es malo siempre, pero que estén desatendidos 500.000 españoles o que se puedan morir mil personas porque hay que atender a otros que no son españoles y que vienen aquí sin papeles, como has dicho antes, pues efecto de llamada. Supongamos también esto, ¿qué decidimos? ¿Atender a los españoles o atender a los de fuera? Es un debate que también se puede plantear porque como no tenemos dinero para todos, habrá que escoger mejor atender. Es un debate muy peligroso hablar de españoles o españoles y después de escuchar al gobierno cuando dice, si tienes tanto dinero y puedes comprar una casa, puede ser español. O sea, es un debate que puede traer mucha cola. Claro, es que hay que tener mucho cuidado con aquello de atender solamente a los que somos supuestamente de la raza aria. O a los que tienen 160.000 euros. Sí, déjame que exagere. Y luego, los que tengan un poco la tez, un poco oscura, ya empezamos a decir, mira, es que tú... Estáis mezclando cosas. No, no, se mezcla churras y mirinas. Yo sé muy bien lo que estoy diciendo. Y lo que aquí suyace debajo es la superintencionalidad del gobierno central de privatizar absolutamente. Y controlar, sí, sí, por estamentos privados que todos conocemos cuáles son. Yo no voy a dar más datos. Eso está rulando por ahí esa información. Y lo que suyace siempre es una privatización de la seguridad social y del servicio. Porque, claro, va tan mal, va tan mal, que es por eso, por lo que estos que están esperando a la puerta para cogerlo y comprarlo, como es una empresa que funciona muy mal, la quieren todos ellos. Oye, es increíble, es increíble. Y los nombres de las personas que están a la puerta intentando quedarse el sistema, nuestro sistema, que nos ha costado tantísimo trabajo, porque, vale... Es otro debate. No, no, no es otro debate. Es el mismo debate. ¿Por qué no se puede revelar, por ejemplo, el país masco? ¿Por qué no puede hacerlo? Además, mira, si el Tribunal Constitucional, aunque vosotros no queráis, a mí me ha gustado esta decisión. Otras no tanto. Y a lo mejor no lo defendería, pero esta sí me ha gustado. Y a mí también. Porque es solidaria. Porque es humana. Porque no todo es dinero, joder. Y si es que si vamos a entender que la vida, que cualquier relación con los demás, aunque sean extranjeros... Es que parece que la palabra extranjero ya suena a extranjero. Pero es que es un extranjero. Un extranjero es un ser humano que a lo mejor no vive en nuestras fronteras. No de los extranjeros. Acabo ya con esto. Y se ve obligado a emigrar. Que no me cuenten que no hay dinero para la seguridad social cuando se está esperrochando en tirar misiles y en mantener guerras sorteras a lo largo y ancho del mundo. Así es que mira, que no me cuenten cuentos. Aquí lo que hay es otra cuestión. Pero es que ese discurso, el baldío y sin sentido. Perdona que te lo diga. Vamos a dar la palabra a Isabel, que lleva un rato queriendo hablar. Yo opino bastante como Emiliano. Los que opinamos así somos de izquierdas. No sé, pero... No, si no está aquí. Claro, por decir eso... No. A ver. Los que opinamos no somos de izquierdas. Sois idealistas. Idealistas. Tenemos el corazón a la izquierda. Eso es evidente. Puede que seamos... Yo, desde luego, soy empresaria. Y te puedo asegurar que me gusta el dinero, si no tanto como a ti, un poquito más que a ti. Perdón, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si viene alguien a tu gasolinera y necesita 40 litros de gasolina, ¿tú se los das si no tiene dinero? No, no, ese ejemplo no me vale. ¿Se lo das? No, 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 no me digas. En el momento que viene con un coche es que tiene dinero. Te venderían toda la gente de España a pedirte gasolina. Es que no es así. El ejemplo ese no me vale, hombre. No me vale ese ejemplo. Si tú vienes a mi gasolina es que tienes un coche o tienes un camión. Con lo tanto, el ejemplo... Puede ser prestado, puede ser prestado. Estamos hablando del estatus más bajo de la sociedad. Estamos hablando de la gente que no puede costearse absolutamente nada. Estamos utilizando la palabra caridad en este caso. Yo por lo menos lo veo así y así creo que el tribunal ha fallado. Eso es lo que yo veo. Y ese ejemplo no me vale ni por aproximar. En eso somos superiores a todos esos países que no lo hacen así. En eso somos superiores, no inferiores a los demás países que no hacen lo que hacemos nosotros. Porque en este caso todos los países del mundo que son ricos tenían que seguir el ejemplo de los españoles. En esta cuestión de atender a la gente que viene de fuera que no tiene medios. Ojo, es que estamos hablando de gente pobre, joder. Y yo no adito que un gobierno que presume de católico y cristiano haga esto. Así de claro. Y yo te pregunto, ¿de dónde vienen? Porque a lo mejor es que vienen del aire. Vendrán de otros países de Europa, principalmente, o de Hispanoamérica. Y es verdad que con Hispanoamérica tenemos unas relaciones mayores. Pero fíjate de dónde vienen, de Rumanía, de Bulgaria, de países que han estado bajo una órbita totalmente socialista y social. Y que les ha hundido y les ha dejado baldío. Y tienen que venir a un sistema capitalista a que les dé cobijo. Claro, pues en eso somos más avanzados que todo el mundo. No, somos tremendamente avanzados. Y por eso hay que apoyar. Pero a ver si somos de verdad avanzados. Manuel. A ver si somos avanzados de verdad. Lo primero es que te aseguro que hay mucha gente que no viene aquí a la fuerza. Hay mucha gente sin papeles que viene aquí a curarse. Vienen a eso, a lo que llaman el turismo, evidentemente, sanitario. Era uno de los argumentos, de hecho, del gobierno central. Sí, sí, es que es muy importante. Y ahora mismo, te digo una cosa. No solo está, evidentemente, en peligro toda esta gente que no está entendida. Es que dentro, como siguen así las cosas de dos años, hasta los españoles no van a tener seguridad social. Claro. Porque si no hay dinero, llegará un momento que si tú no le pagas al médico, no le pagas a la enfermera, no compras... No va a haber... Llevas toda la razón. Van a tener que cerrar hospitales. En dos años, si no antes, se ha privatizado todo el sistema. No, 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 no. Por eso llevas toda la razón. No, 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 no. Y por eso hay que opositar para que eso no suceda. Porque yo, personalmente, es una idea personal. Pero claro, es verdad lo que dice Manuel, soy un utópico. Yo recortar en sanidad y recortar en educación me parece una auténtica animalada. Me vais a perdonar la frase que está buscando cuál sería menos... Esa es la más suave de las que se llevan. ¿Y dónde? ¿Dónde lo recortas? Si son los que más dinero se llevan. Pues de ahí no se puede. Pues entonces no recortas nada. Perdona, se podrán sacar otras cosas. ¿De dónde? Yo no soy economista, pero está claro que los economistas tampoco saben hacer las cosas. Por eso estamos como estamos. Porque no... Sanidad y educación se llevan algo así como el 80% en el presupuesto nacional. Bueno, pues ahí no se puede recortar. Por lo menos ahí. No recortas nada. Pero sí solamente en lo que han raspado. Mira el tema este. Perdóname. Que devuelvan lo que se han llevado y ya veremos ahora. Ah, eso es otra cosa. La amnistía fiscal, que si se hubiera recaudado, no lo ha conseguido nuestro amigo el ministro Montor. Mil millones, vale. Bueno, pero Manuel, tú sabes... Yo estoy en contra de ella, eh. Ya, porque mira, solamente en gente que ha ido cogiendo ese dinero y que se ha ido con él, solo con eso se rescataba nuestro país. Solo yendo a por los que han estado defraudando. Le ha salido muy mal la jugada Montor, es una putada. A mí me hubiera gustado que le hubieran hecho caso, pero... No le han hecho caso. Lo que ha hecho, todo el mundo se va corriendo. Todos esos capitales, es que parece que hablamos de no hay dinero. Sí, sí hay dinero. ¿Cómo no va a haber dinero? ¿Dónde está? El dinero siempre... ¿Dónde está? El dinero siempre está. Habrá que buscarlo en algún palacio fiscal. El dinero siempre está. No es como... Eso es como la energía. No eres físico tú. No. El dinero no está. Es una cosa que influye. Y ahora mismo lo que está es embalsada, y yo lo he dicho muchas veces e insisto en ello, y mirad ahora esto del mus, todo esto que está ocurriendo. El mus no es una partida de póker, como todo el mundo sabe, todo este tratado que se ha hecho para que el Banco Central Europeo controle y tal y cual. Vamos cortando, Andy. Lo que quiero decir, lo que quiero decir, los grandes capitales siguen estando en sitios concretos. Lo que no hay es fluidez, lo que no hay es ganas de soltarlo, Manuel. Y por eso se está arruinando el Estado. Pero eso viene muy bien a cierto discurso de cierto sector político, porque arruinar todos los bienes sociales que los españoles hemos conseguido en todas estas décadas, arruinarlos de un plumazo y quédatelos tú para la saca, eso es muy interesante. Emilio. No, pero es que estamos entrando en un debate mundial. Es decir, revolvemos todo, lo metemos todo en una caja y a ver qué sale. No me vale eso. No me vale eso porque no, es que no va a ningún sitio. Estamos viendo un tema concreto y nos vamos a los pobres, a los ricos, los que han robado, los que se han llevado, los que han traído. Tú sabes cómo son los conservadores en Rusia, los comunistas. Esos son los conservadores. Emilio, acabas de decir que estamos mezclando debates. No, pero es que si quieres te cuento historias de un lado y de otro y al final no llegamos a ningún sitio. En España, sobre todo. Estamos concretando en España la decisión del tribunal, en este caso constitucional, que va en contra de esto. Y si todas las comunidades, repito, hicieran lo mismo, pues esto sería la debacle constitucional. Ni...